¿Qué es la prevención de la obesidad infantil? Para evitar que el chico sea obeso cuando es bebé sobre todo. Nos interesaría que nos dejara su mensaje, que comparta su experiencia a través del teléfono 261, ahí lo vemos, 60-06-600. Comparta su experiencia, a ver de cómo es su alimentación durante el embarazo y también la alimentación del bebé, que es muy importante para evitar esto que decimos, la obesidad infantil. Y para hablar del tema, hemos invitado a Cecilia Llaver, licenciada en Nutrición y decana de la Facultad de Nutrición de la Universidad Maza. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, muy bien. Buenos días. Viste que antes decían, estaba la creencia que cuando un niño era gordito, era un niño sano. Bueno, por suerte, bueno, se ha ido dejando esto de lado, pero siempre se decían nuestras abuelas que esto era así, gordito, sano. Bueno, era como sinónimo de salud. Lo mismo con una embarazada. Una embarazada y un niño que tuvieran un exceso de peso o que fueran gorditos era sinónimo de salud. Y bueno, a medida que ha pasado el tiempo y a partir sobre todo de este siglo que tenemos la epidemia de la obesidad, sobre todo de la obesidad infantil, bueno, lo importante es estar en un peso adecuado sin que haga falta llegar a un peso excesivo. Lo que puede llevar a que ese niño o es embarazada, obesa o con sobrepeso, desarrolle enfermedades que son propias del adulto. Por ejemplo, un niño que tiene un muy bajo peso al nacer, tiene tantas posibilidades como un niño que tenga exceso de peso al nacer, de tener enfermedades crónicas transmisibles en la vida adulta. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿Cuáles son? Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad. Entonces, bueno, esas enfermedades las podemos prevenir desde el momento de la concepción y antes. Claro, para que tampoco sea un adulto después enfermo. Enfermo, por supuesto. Viste que ya no se habla más de chicos desnutridos, ahora se habla de chicos malnutridos y está íntimamente relacionado con esto de esta mala alimentación, chicos obesos sobre todo y con sobrepeso. ¿Cuándo decimos que un niño está transitando esto sobrepeso u obesidad? Bueno, un niño está transitando sobrepeso u obesidad, bueno, ahí siempre se va a relacionar el peso del niño con la talla y lo que se obtiene es el índice de masa corporal, que se hace a partir del año de vida. Antes del año de vida del bebé, lo que se tiene en cuenta es el peso que tiene el niño con su edad. A partir del año es el índice de masa corporal, relacionamos el peso con la talla. Siempre esta relación tiene que ser adecuada y permitir que el niño vaya creciendo, que tenga una curva de crecimiento que siempre sea ascendente, pero que no sobrepase ciertos niveles para que no caiga en sobrepeso y en obesidad. Ante todo tiene que haber una nutrición adecuada. Un niño mal nutrido puede ser un niño que está con sobrepeso, con obesidad. ¿Por qué? Porque se alimenta, lo alimentan cuando tienen hambre, pero no con alimentos que le aporten nutrientes críticos que son necesarios durante la infancia o durante la gestación. Lo mismo ocurre con la mujer embarazada. Una mujer embarazada no tiene que comer para satisfacer el hambre solamente, sino que tiene que comer incorporando los nutrientes críticos que necesita ella fundamentalmente en esta etapa tan importante de la vida que es la gestación. Mirá lo que nos dice Natalia, ¿no Natalia? Nuestra Natalia, una televidente. Dice, mi embarazo se ve normal, según la obstetra, tengo que comer más porque yo he subido mucho de peso. ¿Qué puedo hacer para lograr subir un poco yo y que el bebé esté mejor? Dice que tiene que subir más ella. Perfecto. Lo que tiene que comer y para no ella aumentar de peso son aquellos alimentos que le van a aportar estos nutrientes críticos, como es la leche o cualquier derivado de la leche que le va a aportar calcio, que es importante para el niño, comer las carnes, cualquier tipo de carne, pescado, que le aporta un ácido graso que es fundamental para el crecimiento del cerebro y la retina del niño, que es la única fuente de este ácido graso que se llama DHA, lo encontramos en los pescados. Y nosotros acá en Mendoza, debido a que no contamos con tanto pescado fresco o que tiene un costo alto, a las embarazadas les indicamos por lo menos dos latas de atún por semana. Mira qué bien. Consumiendo dos latas de atún por semana van a cubrir el DHA que necesitan para el crecimiento del cerebro del niño. Lo mismo los primeros seis meses después de la lactancia. O sea, apenas nace el bebé, los primeros seis meses que la mamá siga consumiendo esas dos latas de atún por semana, porque el DHA pasa a través de la leche materna. Y le seguimos aportando al niño ácido graso que es tan importante para la visión, para el coeficiente intelectual del niño y para el crecimiento del cerebro. Qué interesante lo que estás diciendo. Bueno, esto es por una investigación que ustedes han realizado. Esta es una investigación que se ha realizado y aparte hay estudios ya previamente realizados. El DHA es un nutriente crítico durante la gestación que hasta hace unos cinco o siete años no se hablaba del mismo, no se lo tenía en cuenta en la nutrición de la embarazada y con algo tan simple como dos latas de atún por semana lo cubrimos. Mira qué interesante. De esta manera favorecemos sobre todo la inteligencia del niño, la visión del niño y el crecimiento del cerebro, que el crecimiento del cerebro lo vamos a ir midiendo durante los dos primeros años de vida, que el pediatra le mide el perímetro cefálico. El perímetro de la cabecita no es para ver si su cabeza es más grande, sino es para ver si el cerebro va creciendo. Y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el cerebro de un niño al nacer pesa 300 gramos y a los 14 meses de vida nada más ya pesa 900 gramos. O sea, es la etapa que más crece el cerebro y el cerebro de un adulto un kilo doscientos. O sea, que cuando más crece el cerebro son los dos primeros años de vida. Por eso se dice que los mil días críticos de la vida es desde el momento de la concepción hasta los dos años de vida. Lo que no se haga desde la nutrición en esos mil días críticos de la vida, después ya es irreversible. Mirá vos qué bien. Otro comentario de Natalia, pero esta vez de Gode Cruz. Antes del embarazo es mantenerse en un peso que sea sano, porque después te embarazás y podés perjudicar al bebé. Aparecen problemas de tiroides, bebés enfermos, hay que alimentarlos bien y nutrirnos bien. Muy bueno el comentario que nos hizo. El peso materno favorece a la madre también y al niño, porque una madre que tiene un exceso de peso puede llegar a tener un parto más laborioso, puede tener hipertensión, lo que se conoce también como eclampsia o preeclampsia. Y te hago un paréntesis, ya que estás hablando de eso. Una televidente dice, ¿la diabetes gestacional se da por el exceso de peso? Bueno, la diabetes gestacional, hay muchas mujeres que no son diabéticas y que la desarrollan durante la gestación. Por lo general es por exceso de peso. Entonces esa mujer ya tiene como una alerta, como una alarma. Una vez que nace su bebé, su bebé va a nacer con macrosomía fetal. Significa que va a pesar más de 4 kilos, va a superar el rango normal. Un bebé de peso normal al nacimiento es entre 2 kilos y medio y 4. Cuando pesa más de 4 kilos, ya es un bebé que hay que seguirlo y a una mamá, que también se tiene que seguir controlando para no desarrollar después una diabetes del adulto o diabetes tipo 2. Dice, buen día, yo estoy embarazada y todo mi embarazo está bien, solo que me salió en uno de los análisis que tengo un poco de anemia. ¿Qué puedo comer así mi bebé durante la lactancia? ¿Está bien él y yo? Muy bien. Bueno, la anemia es algo que se da en el 35% de las embarazadas en el mundo. En Argentina, la última encuesta de nutrición y salud arrojó que en Argentina había también un 35% en promedio, en el norte de Argentina y en el sur de Argentina el 42% y en Mendoza el 24% de mujeres embarazadas tenían anemia. La anemia, lo más importante es comer alimentos que tengan hierro, pero hay dos tipos de hierro. El hierro M, que es el que está en los alimentos de origen animal, como la morcilla, las carnes rojas, y el hierro no M, que lo encontramos en las lentejas, en las acelgas, espinacas. Si nosotros comemos carne y comemos morcilla y comemos hígado, se puede consumir hígado una vez por semana, morcilla una o dos veces por semana y el resto de los días cualquier otro tipo de carnes. Y de esa manera estamos aportando del hierro que el organismo lo absorbe con más facilidad. Por eso se llama M porque es más biodisponible. El organismo dispone más fácilmente de él. Y el hierro no M, si hablamos de una embarazada suponiendo que sea vegana o que no come carnes, es ovo, lácteo o vegetariana y come acelgas, espinacas, guiso de lentejas, alimentos que tienen hierro, hierro, pero que no son de origen animal, tienen que acompañar a esos alimentos con facilitadores de la absorción del hierro, como es por ejemplo el jugo de naranja, jugo de pomelo, que la vitamina C ayuda, transporta el hierro y ayuda a que sea absorbido. Bien, comparto otra pregunta más. Dice, hola, una pregunta, ¿cómo puedo hacer que mi bebé nació con 2,5 kilos y ahora 10 meses pesa 13 kilos? Y hay una pregunta muy relacionada también en esto de la obesidad, cuando un chico es obeso, lo que hablábamos recién. Y bueno, dice que pesa 13 kilos, es muy gordito. Beatriz, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en el caso de ese bebé que tuvo un peso normal bajo en el límite inferior de 2,5 kilos, bueno, ha engordado mucho, bueno, seguramente ha recuperado el peso que él iba a tener cuando iba a tener en el momento del nacimiento, habría que saber si toma lactancia materna y que a partir de los 6 meses se incorpora la alimentación sólida. Bueno, que esa alimentación sólida haya una preponderancia, más allá de carnes, huevos, de muchas frutas y verduras, y evitar los alimentos farináceos si ella nota que su bebé tiene un exceso de peso. Bien, ahora vamos con el mensaje de Nati de Noticiero 9. Muy bien. Porque teníamos un montón de Nati recién, ahora vamos con la Nati. Claro que sí, bueno, el tema de la retención del líquido que también es mucho en mi caso, bueno, tremendo eso por un lado, y después tiroides gestacional. Nunca había tenido tiroides, sí, antecedentes mi madre, pero quería saber si ahora que tengo, ¿se me va a ir una vez que tenga el bebé o no? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? Bueno, la retención de líquido es algo muy común que se da durante la gestación, lo que hay que tratar de hacer es consumir menos sal durante la gestación y no dejar de consumir sal, porque la sal acá en la Argentina es iodada, o sea, tienen agregado de yodo, sabemos que Mendoza es una provincia endémica de bocio, entonces hay que seguir consumiendo sal. ¿Sal light, por ejemplo? ¿Puede ser? La sal light tiene más que todo potasio, no tiene yodo, no todas tienen yodo, hay que leer el etiquetado, etiquetado, sino de la sal común, poquita cantidad, disminuir lo que consumías habitualmente de sal. Y en cuanto a la tiroides, la glándula tiroides es la que regula el metabolismo en el organismo, seguramente si es gestacional una vez que ya tengas el parto vas a volver a la normalidad, pero bueno, después habrá que hacer los controles periódicos con el endocrinólogo para evitar tener problemas de tiroides, pero es un problema que se da mucho acá en Mendoza, porque vivimos en una zona endémica donde se logró erradicar el bocio gracias a la sal yodada. Bien, cerramos con algunos consejos, lo compartimos en el siguiente detalle, así vamos cerrando. Dar de mamar a los bebés que tomen leche materna, que tienen menor riesgo de desarrollar obesidad que los que toman fórmulas y este efecto protector es mayor cuanto más se prolongue la lactancia, que el bebé gane poco peso no es factor suficiente para dar biberones de apoyo. Muy breve, ¿hasta cuándo es la lactancia? La lactancia, la OMS, dice hasta los 6 meses, lactancia materna exclusiva y se puede prolongar hasta los 2 años de vida. Bien. Es el alimento ideal. Sigo agregando, no introducir ningún alimento distinto de la leche antes de los 6 meses, ni siquiera jugos o infusiones, aunque no estén azucaradas. No son necesarias, así tome menos leche el bebé. Evitar añadir demasiados cereales a la papilla o al biberón. Hasta el primer año no poner más de 30 o 40 gramos de pollo o carne en sus purés. El exceso de proteínas es un factor de riesgo para desarrollar la obesidad infantil. Y por último, aunque crea que no ha comido nada, no hay que forzarlo a terminar el plato porque los lactantes tienen un delicado mecanismo de regulación del apetito que les impide tomar más de lo que necesitan. Muchos niños gorditos de ahora fueron bebés que en algún momento fueron obligados a comer. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, gracias a ustedes. Es sumamente interesante todo lo que has compartido con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, yo creo que la nutrición infantil hay que cuidarla desde el momento de las gestaciones, sin duda. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.